Porque la familia está llamada a ser casa de oración, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hola queridos hermanos, somos Iván y Eglis y queremos invitarlos todos los viernes a las 5 de la tarde a su programa Casa de Oración por Radio Natividad. La emisora católica del Tachia.